hola muy buenos días nos encontramos una vez más recorriendo algunas de las calles calzadas avenidas y bulevares de la comarca lagunera el día de hoy le tocó al periférico raúl lópez sánchez hoy lo estamos grabando tempranito el día de hoy nadie me acompaña todos están dormidos son las 8 2 de la mañana como me junto con puro mi rey pues los mi reyes se levantan como a las 11 12 del día entonces vamos a grabar lo que es todo el periférico raúl lópez sánchez desde desde donde comienza acá en la orilla del boulevard revolución hasta lo que es entrando a gómez palacio que está la empresa chinchota nos vamos a ir por por el lado de abajo para que vean cómo está ahorita toda la banda toda la fuerza trabajadora de la laguna pues esperando ya el bus verdad muchos en rai muchos en moto ahí va uno de una moto muchos en bici muchos en rai muchos en camión en el famoso periférico aquí le tengo que dar un poquito más recio porque pues no puedo ir tan quedito pero mire ahí está y para que vean en las condiciones en las que está al día de hoy el periférico raúl lópez sánchez de torreón coahuila ahorita estamos a la altura de lo que es la avenida bravo y periférico donde ya esta calle pues ya esta avenida más bien ya la ampliaron y estamos a la altura también de lo que es la ds pm dirección de seguridad pública municipal que acá a esta altura tiene sus instalaciones está toda la gente esperando el peri en bici en moto toda la fuerza trabajadora de la laguna para los que llegan tarde las empresas que a veces castigan y todo eso deben de tener un poco más de prudencia yo sé que hay unos que todos los días llegan tarde pero hay gente que en realidad llega tarde porque a veces se nos hace tarde y y más cuando llueve que hoy no llovió mucho pero pero cuando llueve la verdad es que de repente hay colonias y lugares que se hace un caos para pues para poder verdad impide para poder llegar al al trabajo aquí estamos en el semáforo de la entrada de valle verde ya valle verde muy cambiado también no sé si alguien recuerda que antes había como un puentecito para entrar a valle verde que ya quedó pues ya 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 desapareció más bien hicieron esta entrada ahí va el valle verde de hecho miren el camión este y pues más moderno no de entrada con un se ve más que no hoy hoy le ganó al oxo porque ya ve que hay oxo en cada esquina pero hoy fue un se ve más y un saludo a toda la banda de valle verde tierra de de paco bastida el barrio paco bastida de quien más de ricardo salas de mi amigo buen amigo ricardo salas y de mujeres bonitas ya ven que en aquellos tiempos se decía que en valle verde había mujeres muy bonitas verdad chavas muy guapas este y como no hay de ahí en la pipa un saludo a la pipa que ya está en eeuu pero aquí también son sus barrios a la panadería el porvenir al güero al güero sol famoso güero sol en todo torreón y estamos atravesando del lado de enfrente está lo que es la famosísima colonia fidel velazquez barrio del charro de iván jaramillo de varios de varios también destacados de la región y un día muy pronto vamos a ir a hacer un vídeo de ahí de la fidel velazquez estamos llegando aquí al bueno este es otra cosa este motel verdad pero estamos llegando aquí al cruce de lo que es la carretera santa fe y periférico acá donde está el galloso verdad que muchos lo usan como como ubicación el galloso como referencia y ahí anda toda la raza ya vendiendo jugos y todo el show para que vean que la fuerza trabajadora de la laguna mis respetos menos los mirreyes con los que me junto verdad porque esos se levantan a las 11, 12 a la una andan almorzando para ellos todos los días es sábado se pueden desvelar a la hora que quieren un saludo a Bortari que ahorita efectivamente va a estar dormido dormidote pero ahí va toda la banda y ahí va mi mi buen samaritano en bici miren al trabajo y es complicado cuando está lloviendo porque pues porque de repente hay pozos que no se ven a veces muchos y pues todo eso es es difícil no para la gente que que va a trabajar y que y que tiene que todavía todavía esquivar todas esas circunstancias ya ven el pozote que hace hace rato hace algunos días subí y que pues ahí está todavía brillando quien sabe hasta cuándo lo van a tapar o van a hacer algo porque si la verdad está muy peligroso vamos rumbo a lo que es elegido San Luis elegido San Luis un saludo al chino al chino el que tenía la tienda buen camarada que tuvo la oportunidad de conocerlo ahí al chino Axel y no sé qué más se llamaba su tienda que ya desapareció pero miren ya todo esto es lo que de alguna manera para la gente que tiene mucho que no viene por acá este es el periférico de sur a norte rumbo a Gómez Palacio ahí va la raza en bici ya los vieron como ahí viene otro pero en sentido contrario muy mal otro bajando el puente miren mucha raza ya ahorita que va al trabajo ahí están el puestito de gorditas miren aquí es la entrada de San Luis elegido San Luis por aquí ahí están los de las gorditas gorditas por doquier aquí en la laguna de hambre no se muere me cae ahí está el Hampton Inn por acá ya hicieron varios hoteles también nuevos está el instituto de la visión que ya tiene sus bastantes años pero esto es el el periférico Raúl López Sánchez de Torreón Coahuila de sur a norte y vamos a llegar al cruce del otro otro punto de referencia muy famoso lo que viene siendo el campesino cruce de la antigua carretera a San Pedro aquí es una de las entradas de viñedos y vamos a llegar al cruce de la antigua carretera a San Pedro en el lo que es el famoso campesino nos estamos viendo por abajo de los puentes pues para que vean como están los cruces las paradas del camión el periférico que no se para por eso la gente también llega tarde porque le hacen la parada y no se para va bien lleno pero como quieran los de las rutitas les hacen un paro los de las rutas que ya creo cobran creo que 15 pesos creo que cobran 15 pesos este pero miren ahí está uno que yo creo que le dieron radio a una señorita que ya va también para su trabajo entonces pues así las cosas por acá por la comarca lagunera son las 8 8 11 de la mañana julio julio bien julio 28 julio 28 del año 2022 hoy la verdad es que está muy tranquilo el periférico porque hubo una racha que hubo muchos accidentes ahora sí que hasta fatales hubo accidentes muy fuertes y la verdad es que y eso que en ese tiempo porque acaban de cambiar la velocidad de permitida aquí en el periférico que ya es a 80 antes anteriormente y cuando pasaron todos esos accidentes eran a 60 kilómetros por hora ahora ya es 80 y la verdad es que he estado muy tranquilo ayer sí hubo un accidente con una grúa y un trailer ayer y antier creo también pero nada creo que que no pase en lo material estamos llegando a galerías de mi lado izquierdo y enfrente la feria de torreón próximamente como nunca la has vivido a ver ahora con qué nos van a sorprender ese como nunca la has vivido me suena a que aquí es una de las entradas de la zona industrial me suena a que van a sorprendernos con algo chido esperemos que sí porque ya la feria de torreón tiene mucho tiempo que que no es como aquellas ferias que te regalaban muchas cosas estaba lleno de banderas en la entrada ya ni las banderas ponen pero aquí sí me tengo que subir al puente porque es el cruce con pues la carretera San Pedro y lo que va a Villa Florida pero aquí sí no hay pasada para irnos derecho entonces les comentaba que esperemos que nos sorprendan porque ya en la feria no regalan nada ya me acuerdo que antes daban hasta boletitos para los juegos no nada cabrón nada ni una cheve de cortesía nada pero bueno al fin feria y como lo dice el nombre pues hay que venir con feria vamos subiendo lo que es el puente de Villa Florida este tiempo este puente que en algún tiempo supuestamente no supuestamente y se estaba hundiendo cayendo y que estuvo un tiempo cerrado pero ya ya lo repararon y pues ya estamos cruzándolo aquí a mi lado izquierdo van a hacer una nueva plaza nueva construcción y vamos bajando a lo que es el cruce de la carretera La Unión si es La Unión si si es La Unión aquí nos vamos a ir para abajo a la carretera La Unión y el Nuevo Boulevard Escuadrón 201 acá donde está el Guarichic y el Texas es para que te acuerdes cuando ibas al Texas el Texas aunque aún vive el Texas y ahí está todos los carritos de ruta y suben bajan y el y el periférico pues brillando por su ausencia verdad brillando por su ausencia pero como quiera aquí los de los 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 de la rutita son los que salen al quite son los que hacen el paro y está la ola naranja también limpiando nuestro buen torrion ahí está el Texas para que te acuerdes compadre del Texas un saludo a mi compadre el Richard y pues vamos llegando a lo que es este todo esto es creo la colonia Carlos Salinas de Gortari creo que aquí de este lado de mi lado derecho es donde están muchas quintas muchas quintas yo creo que los terrenos estuvieron muy barra y mucha gente aprovechó si creo que es la colonia Carlos Salinas de Gortari y por este lado de mi lado izquierdo está lo que es creo que aquí es el que será Nueva Laguna no es Nueva Laguna Nueva Laguna Norte y Nueva Nueva Laguna Sur ahí está el Oxxo nuevo que la otra vez vine a comprar galletas palanda y se enojó porque pues pues no estaba funcionando no tenían luz para que vean que te dan el oxxo a la luz se les va la luz y vamos a llegar al cruce de lo que es la Gual de mi lado izquierdo está la Gual no sé cómo se llama este boulevard avenida Los Álamos también está también está de mi lado izquierdo allá para las Alamedas un saludo a las Alamedas a Jacarandas al Roble está el Roble 1 y Roble 2 este 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 boulevard la verdad no sé cómo se llama sé que también por acá por este rumbo está la Unión pero no desconozco este boulevard es nuevo tiene poco que lo hicieron o que abrieron aquí para pues para para hacer el boulevard que va a salir allá la Universidad Tec Milenio para que el rumbo al nuevo centro de convenciones de Torreón a la Unión y nuevos fraccionamientos que hay y a lo lejos se ve a lo lejos no tan lejos se ve la puerta amarilla que es prácticamente la ya para finalizar este recorrido y próximamente nos aventaremos el periférico o más bien boulevard ejército mexicano de Gómez Palacio y el y el boulevard o periférico el lerdo no sé cómo se llame creo que también es boulevard ejército mexicano también nos lo vamos a aventar por partes porque la verdad pues está largo el recorrido y ahorita hay que entrar a trabajar porque todavía no paga bien facebook todavía no paga bien y youtube todavía no pagan bien deja que pagan bien y fuga bueno ya más o menos andan pagando bien pero que paguen más bien vamos a llegar ya a lo que pues ya lo que es prácticamente el final donde está la John Deere la Megamac la Kingworth un saludo al licenciado Manuel de la Torre mi jefe al ingeniero Carlos Ánima al ingeniero Hugo Carrillo al diablo al chino a toda la banda los vigilantes a toda la fuerza trabajadora de Kingworth que he hecho buenas amistades por aquí ahí está la Kingworth que abre a las 8.30 8.30 abre la Kingworth un saludo al Yuli al Jimmy al marsupial no por puro licenciado vamos llegando aquí a lo que es la guardia nacional mando especial de la laguna es el mando especial de la laguna desde mi lado izquierdo está el famoso eriazo el eriazo como no y a un lado de aquí del mando está la guardia nacional está lo que es el SAT está la guane y y ya el río Nazas y de mi lado izquierdo el famosísimo el famosísimo eriazo los bailes que se hacían en el eriazo se hacen todavía la alberca y los que vienen a echarse un regadorazo a la secretaria de comunicaciones y transportes aquí está un saludo al pilo en el SAT ahorita ya debe estar tendido cobrando impuestos un saludo al pilín y pues bueno estamos terminando este video que es para que vean como estaba Torreón en julio del 2022 tempra hoy estamos vamos a a 29 a 28 28 de julio del 2022 cuídense mucho pórtense bien y ahí quedó este video para el recuerdo aquí vamos bajando a lo que es el padre río Nazas saludos cuídense buenos días bye ay